Fui al doctor, me hizo unos exámenes y me dijo que... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te dieron? Un mes. ¡No, no! Aquí la salud de más de uno estará en peligro. ¡Cuéntate! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Vente! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma chocolate! ¡Toma, toma, toma!